Ok, ahora sí, ya estamos. Entonces, aquí me voy a conectar a mi servidor SQL. Si el password me lo sé, entonces me debe dejar entrar. En caso de que el password se me hubiera olvidado, pues aquí no me deja pasar. Nosotros en la clase pasada o en la sesión pasada, creamos la base de datos. Y el siguiente paso era crear precisamente las tablas. Entonces, habíamos dicho de los datos que estábamos trabajando, que íbamos a hacer nuestra aplicación internacional. Entonces, vamos a crear aquí una nueva tabla. Si se vieron aquí cuenta, yo desde Visual Studio estoy haciendo todo esto, ¿verdad? Ahora, quiero manejar, por ejemplo, el ID del país. Le voy a poner aquí que sea, bueno, pues cuántos países pueden existir. Yo creo que con un tipo entero estoy hasta sobrado. Le voy a decir que no acepte nulos. Le voy a decir también que requiero, pues, el nombre del país. Sí, y el nombre del país, pues, va a ser un, déjenme ponerle aquí, le voy a poner un bar char. No creo que haya un país mayor de 50. Entonces, igual si alguien recuerda de algún nombre del país que pase de los 50 y que nos pueda avisar, bueno, adelante, ¿no? Y no quiero también que este acepte nulos. Entonces, ID de país y nombre del país. Entonces, el siguiente paso sería guardar mi tabla, ¿verdad? Recordando un poquito para aquellos que no tengan mucha experiencia aquí con este asunto. Las tablas, bueno, pues, son lugares donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos, ¿verdad? Y, bueno, aquí déjenme ponerle, yo acostumbro a ponerle el prefijo T-bajo para indicar que se trata de una tabla. A algunos otros, este, otros programadores, otros diseñadores de base de datos le ponen TBL, por ejemplo, como prefijo. Entonces, cada uno tendrá su propio estándar, pero sí debe de haber alguna forma de distinguir entre tablas, vistas, procedimientos almacenados que podemos tener nosotros en un, en una base de datos SQL, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero que se llame T-países, por ejemplo. Y aquí, este, en esta tabla es donde nosotros vamos a depositar, vamos a depositar cada uno de los, de los nombres de los distintos países sobre los cuales se van a conectar, este, nuestros usuarios. Ok, entonces, este es el primer punto. Le digo aceptar. Ah, bueno, pero por ahí se me, se me, se me, se me olvidó ponerle algo. Y que es ese algo, una de las reglas, ¿verdad?, de normalización nos pide aquí tener una llave primaria. Entonces, la llave primaria es el que va a identificar a cada registro. En este caso, quiero que el ID sea el que identifique. Y llave primaria no puede, este, tener nulos. Aquí ya lo vi, ya le dije. Y además no se pueden repetir. Entonces, este es el candidato ideal, ¿no? Entonces, le digo establecer como llave primaria y ahora sí le digo guardar. Fácilmente, entonces, ya tengo mi tabla. Yo aquí, vamos a ver, este, le puedo decir aquí a SQL Server, perdón, aquí a SQL Server a través de Visual Studio, le puedo decir que me muestren los datos. Y aquí, por ejemplo, le puedo poner y, bueno, vamos a ver un país que empiece con A, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, este, otro país, bueno, pues yo desde aquí, este, ya le podría dar algún otro, por ejemplo, este, Brasil, ¿no? Y así me puedo ir, ir agregando mis países, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puedo hacer directamente aquí desde el explorador, desde el Server Explorer. Pero aquí la parte interesante es que nosotros vamos a desarrollar una aplicación web para hacer este asunto, ¿no? Regresando a nuestro modelo de capas, nosotros, este, habíamos platicado por ahí de la capa común. La capa común es la que va a contener el esqueleto o la estructura de cada una de mis entidades en la, la, este, ¿cómo se llama? La, 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 la seguridad, aquí se me fue la palabra, ¿no? Pero, este, bueno, la capa común es la que va a tener precisamente la estructura de mis entidades. En este caso, por ejemplo, yo voy a, este, agregar aquí un nuevo elemento. Este nuevo elemento va a ser la estructura que voy a utilizar para representar mi tabla. Entonces, le voy a decir que quiero aquí crear una clase. Esta clase se llama, este, país. Y, y prácticamente aquí, entonces, le voy a decir agregar. Y en mi capa país, así como estoy viendo aquí mi tabla, ¿verdad? En mi tabla tengo el ID y el nombre. Entonces, yo quiero aquí de mi capa, de mi, de mi, de mi, perdón, de mi clase país, primero le voy a decir que sea pública porque la voy a utilizar en cada una de las, de la, de las distintas capas que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a definir precisamente, este, los elementos que voy a utilizar para almacenar mis datos. En este caso, por ejemplo, yo lo único que quisiera es guardar el ID. Entonces, voy a crear aquí una propiedad, public, int, ID, ¿verdad? Y, como es una propiedad, le vamos a poner aquí, get set. Y vamos a utilizar las características que tiene Visual Studio para que él mismo me implemente esa propiedad, para que yo no tenga que estar definiendo ahí variables privadas y todo eso. Entonces, aquí Visual Studio lo va a hacer por mí. ¿Ok? Bien. Luego necesito yo otra propiedad. Vamos a llamarle aquí public, string, nombre, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí, get, le vamos a poner aquí, set. Ya tengo aquí, este, mi clase, entonces, país, donde le voy a depositar el ID, donde voy a depositar el nombre, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación es declarar un constructor. Voy a declarar un constructor para mi clase, ¿verdad? Que nos permita, pues, de entrada directamente ahí, este, afinarle los valores al momento de distanciar. Entonces, voy a recibir el ID y voy a recibir precisamente el nombre. Lo que voy a poner aquí, entonces, es, pues, afinar los valores, ¿verdad? A las propiedades. Esto es guardar los valores. Entonces, le voy a decir, dist.id igual al parámetro ID que viene. Y le voy a poner, por ejemplo, dist.nombre igual a nombre. Ok, entonces, la idea es que ahí nosotros, este, podamos precisamente guardar los datos, ¿no? Este, prácticamente, lo que tenemos, ahí me está marcando un error, porque aquí por las prisas, quizás, o por los nervios, ¿verdad? Este, se me olvidó declararle el tipo. Entonces, es algo interesante de Visual Studio, ¿verdad? Que nos ayuda, su inteligencia, nos ayuda ahí a detectar posibles errores, ¿no? Probablemente, el usuario quisiera instanciar mi clase, pero en una instrucción posterior, asignarle los valores. Entonces, déjenme crearle aquí un constructor, un constructor predeterminado. El constructor predeterminado es aquel constructor que no lleva parámetros, ¿verdad? También se le conoce como un constructor sin parámetros, o parámetros lejos. Pues, prácticamente, aquí ya tengo yo lista mi estructura, la de la capa común, donde voy a ir depositando información. Y esta se va a ir intercambiando, se va a ir utilizando entre las distintas capas. Bien, salvo aquí mi aplicación, déjenme aquí compilar, ir compilando por si hay algún error, algo que se presente de una vez, irlo arreglando. Entonces, aquí, me está diciendo que todo está exitoso, que no hubo ningún problema, ¿verdad? Bien, esa es la capa común. Vámonos ahora a la capa de acceso a datos. En la capa de acceso a datos, prácticamente, si recuerdan, la función de esta capa, ¿cuál es? La función de esta capa, prácticamente, es la de permitir el acceso a datos, precisamente. La capa de acceso a datos, prácticamente, no implementa lógica, ¿verdad? La capa de acceso a datos, simplemente se encarga de solicitarle información al servidor, se encarga de mandarle el registro a insertar, mandarle el registro a modificar, mandarle el registro también que se va a eliminar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de operaciones, prácticamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, a continuación, es agregar una nueva clase. Déjenme aquí, le voy a decir, quiero agregar un nuevo elemento. Va a ser una clase. Y aquí, a mi clase, va a trabajar, precisamente, con la tabla países. Sí, entonces, voy a crear aquí, en la capa de acceso a datos, mi tabla, mi clase países, le voy a poner aquí, público. Ya tengo mi clase países, entonces, ahora, lo que tengo que hacer es, pues, los distintos, este, los distintos miembros que va a tener mi clase. Entonces, ¿qué voy a poder hacer con los países? Con los países voy a poder insertar. Entonces, así, sin pensarle mucho, voy a decir que quiero declarar un método público, un método público que me regrese cierto o falso, por ejemplo, por ejemplo, indicándome si pudo insertar o no un país. Entonces, aquí la parte interesante es la siguiente. Bueno, primero, déjenme declarar aquí una variable booleana. Resultado, por ejemplo. Y le voy a decir que por default, tenga el valor de falso, ¿no? Y le voy a decir acá, return, resultado. Así de sencillo. Y aquí ya nada más implementaría yo, ¿no? La pregunta, a ver si quieren, ahí, a través de preguntas y respuestas, ¿el método insertar se va a encargar de insertar un país a mi tabla países? La pregunta aquí, igual, sin miedo, ahí en preguntas y respuestas, ¿qué parámetros debe recibir o no debe recibir parámetros? Entonces, me gustaría ver aquí un poquito de su opinión, de sus ideas, para ver si me están escuchando, me están captando. Doris dice, bueno, el ID del país que quiere insertar. Ajá. Por acá nos dice Daniel, que llegó tarde, pero la pregunta es si ID es identity. No lo pusimos identity. Es un campo que nosotros se lo tenemos que especificar, o sea, no es autonumérico. Ajá. Y luego dice, solo recibe el parámetro nombre. Rodolfo, ¿el ID es autonumérico? No, no es autonumérico, no se lo pusimos autonumérico. Entonces, Jorge, aquí nos dice, debe de recibir el ID y el nombre, los dos. Ahora bien, bueno, ¿cómo le paso esos dos datos? O sea, declaro ahí sus parámetros, por ejemplo, vamos a suponer, aquí tengo mi método insertar. Declaro así, int, ID, coma, string, nombre. O sea, nuevamente, es una pregunta, los declaro así. O sea, ahí ya les estoy pasando los dos datos. ¿Lo declaro así o alguien tiene alguna otra propuesta? Entonces, por aquí, prácticamente, Efraín, bueno, Alma nos dice, Byval, nombre es string, ok, es válido. Este, bueno, observaciones, este, Alma, Byval es para, este, Visual Basic, ok. En el caso de C Sharp, no le necesitas pasar el Byval, porque es Byval sin que le pongas nada. En todo caso, le pondríamos ref o out. Ok. Pero, ¿alguien tiene una idea? Aquí, por ejemplo, Efraín nos está diciendo que un objeto país. Efraín no nos está diciendo, pásale el ID y pásale el nombre. Aquí Efraín nos está diciendo que le pasemos un objeto país. Y realmente, cuando estemos programando ya aquí con programación de objetos, debemos pensar en objetos, efectivamente, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pensando en objetos, insertar recibe un país, y ese país es el que tiene que insertar efectivamente. Ok. Entonces, aquí, este, gracias Efraín, estar pensando en objetos. Y realmente, fíjense, vamos a cambiar entonces aquí nuestra firma de nuestro método, y vamos a recibir un tipo país, ¿verdad? Pero el tipo país es un, aquí es el que tenemos, es un común punto país. Entonces, déjenme aquí recibir un, aquí está nuestro común punto país, y el país que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya vienen los datos de país. Algo interesante, fíjense, a lo mejor a país se me ocurre meterle más datos. Por ejemplo, tenemos nada más el campo ID y tenemos el campo nombre, ¿no? Pero, híjole, este, ¿sabes qué, Miguel? Me dicen, este, ¿no crees que sea conveniente que guardes también la longitud y la latitud para que después puedas tener la opción en tu página web de que le piquen ahí el nombre del país y que te muestre el mapa del planeta, digamos, y que te localice el país correspondiente? Entonces, en ese caso, pues yo le agregaría aquí otros dos campos, ¿verdad? Pero entonces tendría yo que modificar aquí, si es que yo le hubiera pasado, por ejemplo, int ID, think nombre, le tendría yo que modificar y ahora ponerle decimal, latitud, decimal, longitud. Y sin embargo, si yo lo manejo aquí a través de objetos, como lo propuso Efraín, prácticamente lo que tenía que hacer o lo que tengo que hacer es irme directamente aquí a país y aquí simplemente agregarle más propiedades. Pero toda, digamos, mi aplicación aquí, por ejemplo, esto quedaría intacto, no lo modificaría yo, ¿no? Quizás aquí el código que va adentro, bueno, para que contemple, ¿verdad? Que estoy insertando latitud y longitud, etcétera. Pero bueno, la idea es que dice, bueno, no importa, lo que quieras insertar viene aquí en país, ¿ok? Entonces, esto es de lo que podemos notar. Bueno, por ahí en la sesión anterior veíamos algunos de los pasos necesarios para poder realizar nuestra comunicación, ¿verdad? Para conectarnos, para enviarle comandos, etcétera, ¿no? Vamos a utilizar aquí lo que vimos en la sesión pasada, el modelo tradicional de ADO.NET. Esto ha existido desde la versión 1.0 prácticamente. Todavía no vamos a ocupar aquí la versión 3.5. Las características más bien de 3.5 para mostrar primero, ¿no? Para que primero entendamos lo de ADO.NET y luego ya podemos brincarnos a otras características, ¿no? Entonces, como primer paso, lo que debemos de hacer es realizar la conexión. Entonces, déjenme aquí ponerle como comentarios. Aquí, primero, realizar la conexión. Entonces, vamos aquí a declarar una variable de tipo system.data.sqlclient, ¿sí? Aquí lo tenemos, punto, punto, perdón, SQLConnection, ¿no? Entonces, por acá tenemos el SQLConnection. Vamos a ponerle nuestra variable cn igual a un nuevo system.data.sqlConnection. Entonces, este objeto, déjenme cerrar aquí para que puedan ustedes ver mejor. Este objeto, lo que habíamos dicho en la sesión pasada, nos va a permitir realizar precisamente una conexión hacia nuestra base de datos, ¿no? De los datos que debemos configurar, entonces, por aquí tenemos cn.connectionString, que sería la propiedad donde le vamos a asignar la cadena de conexión. Esta cadena de conexión, si recuerdan, su sintaxis es, igual, a ver, si no me equivoco, dataSource, y le pasábamos el nombre de nuestro servidor. En mi caso, si recuerdan, se llamaba, bueno, es el nombre de mi servidor, diagonal, SQLExpress, ¿sí? Luego le teníamos que indicar el usuario. Entonces, le pasamos UserID, igual, y luego por aquí ya se me olvidó que usuario le puse, pero igual yo aquí le puedo tomar, ¿verdad?, sus propiedades. Vean cómo aquí también nosotros, este, de la conexión, tenemos información del que necesitamos. Por ejemplo, aquí yo tengo que mi dataSource SMSM03, que igual lo sustituí por un punto, el initial catalog, que es el TPB, el UserID, aquí está, y el password es el único que no me lo está poniendo, ¿verdad? Entonces, déjenme a mí tomar esto, prácticamente, a ver, ya no recuerdo que copié, déjenme aquí lo voy a poner. Ok, entonces, esto lo vamos a poner aquí en esta parte, ¿no? Para que no escriba yo mucho. Y, bueno, algo, bueno, que podemos notar aquí el password, no se lo estoy dando. Aquí, bueno, se lo debo especificar de alguna manera, porque si no, no me deja este, no me va a dejar conectar. El password que estoy utilizando es este. Y, prácticamente, ya estamos listos. Como estamos en C Sharp, la diagonal invertida, aquí me la está tomando como un carácter diagonal ese, ¿verdad? Entonces, para que no me tome, para que me tome realmente la diagonal, le voy a poner aquí doble diagonal. Pero esto nada más es para C Sharp, para los compañeros de Visual Basic, que en Visual Basic no tenemos este problema, ¿no? Entonces, ya tengo aquí mi conexión y, prácticamente, lo que puedo hacer aquí es abrir, ¿verdad? Entonces, yo de aquí prácticamente le digo abrir y en este momento si hay algún problema, yo aquí todo esto, obvio, lo tendría yo que cacherar en un try-catch, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, bueno, para hacer el código más sencillo posible y evitar tener tanto código por todos, o sea, que no sea muy complejo el código, lo voy a hacer aquí de la manera más sencilla. Recuerden, ustedes deberían ponerle un try-catch para cachar los errores. Aquí yo no lo voy a hacer para que quede más compacto nuestro código, ¿no? Este es el primer paso, realizar la conexión. Bueno, una vez que ya realicé la conexión, el siguiente paso sería preparar el comando. Si recordamos, con eso ya tenemos el canal, pero ahora le tengo que enviar los comandos. Le tengo que enviar los comandos, precisamente, al servidor. Para eso voy a hacer uso de una, este, otra clase, ¿verdad? Este es el system.data.sqlclient.sqlcommand. Voy a declarar mi variable comando y le voy a decir que sea un nuevo comando. Entonces, aquí, este, ya tengo aquí mi variable, ¿no? Le voy a decir, aquí le tengo que decir qué conexión va a utilizar. Entonces, aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Utiliza la conexión que ya abrimos allá arriba y que se llama cl. Entonces, aquí está. Le tengo que especificar, por ejemplo, el tipo de comando que le voy a enviar. Por ejemplo, le voy a decir que el tipo de comando, ¿verdad? Va a ser un texto, ¿sí? Entonces, le voy a enviar aquí un texto. Y luego ya el comando, específicamente, el texto del comando, le voy a mandar la inserción, ¿verdad? Entonces, este código lo que hace es insertar un nuevo país. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un insert. Recuerden aquí las instrucciones de SQL. Insert, into y el nombre de la tabla, ¿no? Que se llama países. Insert, into, te países. ¿Qué le voy a insertar? Bueno, le voy a insertar el ID, le voy a insertar el nombre, ¿verdad? ¿Y con qué valores? Vean aquí, una recomendación aquí, cuando empezamos a programar, somos programadores novatos, digamos, en esto de Ayo.net. Aquí, de repente, se nos ocurre concatenar los valores que llegan, ¿verdad? Entonces, aquí, una buena práctica es nunca concatenen valores en una instrucción SQL, ¿sí? Porque a lo mejor ahí se puede prestar la oportunidad de que alguien les pueda inyectar una instrucción SQL maliciosa, que pudiera, por ejemplo, borrar datos o hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Para evitar esta cuestión de concatenar, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar parámetros. Entonces, le voy a decir, por ejemplo, aquí, que inserte el valor del parámetro ID y que inserte el valor, aquí, perdón, aquí es una coma, y que inserte el valor del parámetro nombre, ¿ok? Y entonces, ahora sí, si a lo mejor por ahí cometí algún error de dedo, si alguien se da cuenta de que cometí algún error de dedo, me puede avisar, ¿no? Pero parece que ya está la sintaxis. Y insert, int, el nombre de la tabla, la lista de campos entre paréntesis, value, etc., ¿no? Y ahora, esos campos, o esos parámetros más bien ID y el parámetro nombre, pues debo de asignarles un valor, ¿no? El valor de ID, ¿dónde está? Entonces, vamos a ver aquí, le voy a decir cm.parameter.addWithValue. Esto es, yo aquí arribita, en esta parte le dije que va a aceptar los parámetros arroba ID y arroba nombre. Y ahora, en esta instrucción, voy a asignarle los valores a esos parámetros. Entonces, por aquí le voy a decir que agregue el parámetro llamado arroba ID. Pero con un valor, ¿cuál valor? El valor que venga en el ID de nuestro objeto país. ¿Ok? Pues se dan cuenta, aquí lo que me hayan enviado, yo no sé qué me enviaron, ¿no? Pero lo que me enviaron, lo puedo tomar aquí, en el ID del país que me enviaron. Ah, bueno, pues entonces agregamos el siguiente parámetro, parameters.addWithValue. Y le decimos aquí que el siguiente parámetro se llama nombre, ¿verdad? Y que nombre va a ser, bueno, ya ustedes se lo imaginarán, ¿verdad? Precisamente aquí, nombre. Listo. Ya estoy preparado aquí, tengo mi conexión, tengo el tipo de comando, ya le dije que era de un texto, y el texto ya lo armé. Aquí creé parámetros, más bien aquí indiqué que voy a utilizar parámetros, y aquí los estoy agregando a la colección de parámetros del comando. Prácticamente ya estoy listo, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar ahora varios de los métodos del objeto command. Bueno, hay métodos, por ejemplo, el método, vamos aquí a los más comunes, execute non-query. El execute non-query se utiliza para insert, update, delete, ¿sí? Esto es que no me regresan como resultado registros, sino más bien el execute non-query me dice cuántos registros fueron aceptados. Por ejemplo, si yo inserto un registro, pues me va a regresar uno. Si yo elimino, pues me puede regresar desde cero hasta X los que se hayan eliminado, ¿no? Y si voy a modificar, pues lo mismo, ¿no? Pero en el caso del insert, si no me regresa a uno, significa que no insertó, ¿ok? Entonces, ese sería el execute non-query para este tipo de acciones. El execute reader se utiliza para enviar el comando, ¿verdad? Y que nos regrese registros. Entonces, si yo quiero que me regrese registros, utilizo el execute reader. Execute escalar. Lo utilizamos para enviar comandos y que me regresen un valor. Un integer, un decimal, un string, etc., ¿no? Que realmente execute escalar regresa un object. Y ese object, ahí va encapsulado el valor de algún campo, por ejemplo, ¿no? O del resultado de la consulta. Entonces, prácticamente aquí son de los que, de los métodos que más se utilizan. El execute XML reader disponible para SQL me regresa un, algo así como una cadena, pero como XML. ¿Ok? Entonces, prácticamente los que se utilizan comúnmente son execute non-query, execute reader y execute escalar. En mi caso, necesito un execute non-query. Execute non-query es un método, si lo vemos aquí con IntelliSense, me dice que me regresa un entero. Y la explicación dice, ¿sabes qué? Mira, se ejecuta una instrucción SQL contra la conexión o utilizando la conexión y regresa el número de registros aceptados. Perfecto. Entonces, yo le voy a decir aquí que int, registros aceptados, sea igual a cm-execute non-query. En ese momento es cuando va a ir la instrucción SQL hacia nuestro servidor, ¿verdad? Se va a insertar, o en el peor de los casos, a lo mejor un ID que esté duplicado. Me va a regresar aquí un error y como yo no lo estoy cachando, pues se va a generar una excepción, ¿no? Les digo, ustedes ya la buena práctica es que lo cachemos. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer sencillito, ¿no? Para que no esté, de repente metamos ahí mucho código en nuestro ejemplo. Ya tenemos esto. Bueno, el siguiente paso ahora sería, pues ya, tomar el valor, ¿no? Y, por ejemplo, registros aceptados igual a 1, entonces le puedo decir que resultado, este, resultado es igual a true. Quiere decir que sí se pudo. Else, pues prácticamente ya está en falso, ¿no? Entonces ya no le necesito poner un else. Y luego aquí regreso el resultado, ¿no? Que sería si pudo o no pudo. Bueno, pero lo que puedo hacer yo aquí es, bueno, más bien lo que debo de hacer es cerrar mi conexión. Sí, yo le puedo dar un close acá, ¿verdad? Y si hay que liberar algunos recursos no administrados, entonces yo también le puedo utilizar el método dispose, ¿no? Como buena práctica, siempre que un objeto exponga la interfaz y disposable, en otras palabras, siempre que tenga un método dispose, hay que invocarlo. ¿Ok? Entonces aquí yo ya lo invoco y eso me garantiza que se cierra la conexión. Entonces, vean cómo estamos trabajando en un ambiente desconectado. ¿Por qué? Abro la conexión y cierro la conexión. Ese es un ejemplo de un ambiente desconectado. ¿Ok? Bueno, ya hice esto. Entonces, ahora, pues prácticamente ya está lista mi capa de acceso a datos. Déjenme salvar y déjenme rápidamente aquí compilar. Le voy a dar build. Y dice que, pues, que todo está muy bien, ¿no? Dice, no te equivocaste, Miguel, está bien. Bueno, quién sabe si no me equivoqué en la sintaxis ahí, porque esa no me vigila el compilador, ¿verdad? Eso está en tiempo de ejecución. Muy bien, bueno, vámonos entonces ahora. Ya tengo mi capa común, mi capa de acceso a datos también. Y ahora lo que tendríamos que irnos es a la capa de lógica. En la capa de lógica, ¿verdad?, nosotros, pues, lo mismo. Vamos a agregar aquí un nuevo elemento, vamos a agregar una clase. Y la parte interesante aquí es que en esta capa de lógica es donde se va a realizar precisamente la parte pensante de nuestro sistema. Aquí se deben de contemplar las reglas del negocio, ¿no? Lo que el cliente quiere, ¿correcto? Entonces, déjenme igual aquí ponerle public class, países. ¿Ok? Entonces, public class, países, va también a tener un método que va a ser invocado por la capa de presentación. ¿Verdad? La capa de presentación probablemente quiera que insertemos nosotros un país. Entonces, yo voy aquí a crear un método. Vean, muchas veces pareciera que estamos creando información de más, estamos codificando de más. Pero igualmente, la capa de lógica necesita de un método que permita insertar datos, ¿no? Y lo mismo va a requerir como parámetros un objeto común llamado país, bueno, perdón, un objeto llamado país de la capa común. Y le vamos a poner aquí esto, ¿no? Ese es el país que quiere insertar la capa de presentación. Lo mismo, voy a regresarle un resultado. Bull resultado igual a falso, por ejemplo. Y le voy a decir retornar resultado, ¿no? Resultado. Ahí está, ¿no? Para que me deje compilar. Aquí yo ya podría implementar cierta lógica, ¿no? Este, por ejemplo, if p es igual, igual a null. Este, entonces, pues yo aquí podría decirle, ¿sabes qué? O le puedo decir aquí, por ejemplo, si p distinto de null, entonces, también debe de cumplirse que if p.id, este, por ejemplo, es mayor que cero. No quiero id ceros. Quiero a partir de uno, ¿no? Si id es mayor que cero, entonces, este, puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Y lo mismo. A lo mejor estos ifs los pude haber hecho uno solo en lugar de tantos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy inventándole la lógica que pudiéramos darle aquí a nuestro método, ¿no? Entonces, no quiero que el id sea menor o igual a cero, ¿no? Entonces, aquí ya lo estoy filtrando. Ya se cumple que es mayor que cero. Entonces, le puedo preguntar if string.isnull or empty de p.nombre. Esto es que tampoco voy a aceptar que me envíen, este, nombres, o que no me envíen nombres, más bien, ¿no? Entonces, con eso lo estoy garantizando. Cuando llegue aquí, a ver si mi lógica marcha bien. Cuando entra aquí, p es distinto de nul, perfecto. Cuando entre aquí, id es mayor que cero. Cuando entre aquí, tanto el id es mayor que cero como el nombre existe. Entonces, es el momento de que ya lo puedo insertar. Lo que debo hacer aquí es, entonces, crear, ¿verdad? Debo crear aquí, este, una instancia de la carta de acceso a datos. Entonces, puedo decirle aquí como un punto, este, perdón, no común, ¿verdad? Si nomás bien sería acceso a datos, países, este, por ejemplo, déjenme ponerle o, igual a new. Entonces, con esto estoy creando una instancia, ¿verdad?, de países con acceso a datos. ¿Y por qué? Porque acceso a datos es la que sabe insertar. Yo no sé insertar. O sea, yo no sé si se van a insertar a SQL, si se van a insertar a Access, si se van a insertar a OLEDB. El que sabe es acceso a datos. Entonces, aquí estoy implementando mi programación por CAP. Podrían modificarme acceso a datos y que se comunique, porque yo lo estoy casando con SQL. Si recuerdan ustedes, aquí en acceso a datos, yo lo estoy casando realmente con SQL de Microsoft. Entonces, si de repente aquí yo, por ejemplo, dicen, no, pues, ¿sabes qué? Ahora se tiene que comunicar con Oracle. Yo no tengo que modificar mi lógica. Lo que tengo que modificar sería mi acceso a datos. Pero mi lógica queda intacta. Entonces, esas son, digamos, de las maravillas que tenemos aquí con la programación por CAP. Bien. Ya tengo aquí una instancia. Y ahora fácilmente le puedo decir, entonces, ¿sabes qué? Resultado va a ser igual a O.insertar. ¿Ok? Entonces, eso... Ah, pero bueno, es que aquí le faltan los parámetros. ¿Cierto? Se me estaba olvidando. Entonces, ahí, aquí adentro, le mando el país. Vean interesante. Yo no le estoy mandando tampoco el ID y el nombre. Le estoy pasando todo el país. ¿Ok? Entonces, realmente, aquí, fíjense, si tuviera yo que agregarle más campos a mi tabla, tendré que modificar este código, ¿sí o no? Bueno, pues, a lo mejor es que a fuerza tienes que validar otro campo. Ah, bueno, ni modo, ¿no? La lógica está cambiando entonces, ¿no? O sea, no nada más cambio el agregar datos, sino que también la lógica. Pero a lo mejor le agrego, dice, bueno, pues, opcionalmente dale oportunidad al usuario que le ponga su latitud y longitud. Como es opcional, entonces, ahora sí, ya no cambiaría mi lógica. ¿Ok? Entonces, es la maravilla de trabajar con objetos. Si ustedes, que es válido, si ustedes utilizaran aquí en lugar de objetos, utilizaran el típico ID entero, el típico string entero, el decimal latitud, el decimal longitud, y nos cambian algo, pues, anda, ve y modifica todo esto de acá, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de trabajar aquí con clases y objetos, ¿no? ¿Sale? Y realmente estaríamos aplicando nuestra programación orientada a objetos que de repente yo he visto código por ahí de la gente, y pues, este, su manera de trabajar es de forma procedural. No explotan al máximo la programación orientada a objetos. Entonces, ok, bueno, vamos a ver si esto compila. Déjenme aquí, quito estas líneas que están de más. Este, guardo, y ahora me voy a mi capa de lógica, ¿verdad? Es la que estamos trabajando, y le voy a dar build. Y dice, vean, otra vez, Miguel, bueno, tuviste suerte y otra vez no te equivocaste, ¿no? Casi siempre luego errores de dedo, sintaxis, ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Entonces, ahí está, y prácticamente ya estamos listos, ¿no? Yo quiero ahora, en la capa de presentación, sí, una página. Sí, entonces aquí déjenme agregar un nuevo elemento. Ese nuevo elemento es un web form. Y entonces aquí le voy a poner países, ¿no? Para seguir con lo mismo, ¿no? Países, presentación, países, lógica. Países, acceso a datos. Países, común. Entonces, de alguna manera vamos encontrando dónde están las cosas, ¿no? Luego nada más creamos una sola clase y ahí metemos los países, los estados, razas a ciudades. Y entonces se vuelve un relajo luego para depurar nuestra aplicación, ¿no? Entonces, y no sabemos qué sirve, qué no sirve, etcétera, ¿no? Entonces, así, bueno, ese es mi estilo. Igual, a lo mejor ustedes tienen otro estilo y les funciona bastante bien. Sería bueno que lo pudieras compartir con nosotros. Bueno, tengo países AFPX, el código separado, Visual C, etcétera, ¿no? Nuevamente aquí le doy ADD y entonces ya tengo yo mi formulario, ¿no? Bueno, pues voy a ir rápidamente. A ver, quiero insertar una tabla. Este, a ver, ¿qué voy a querer capturar? El ID del país, eso lo dejo en un renglón. Y luego el ID, perdón, el nombre lo dejo en otro renglón. Luego un botón que diga insertar, ya serían tres renglones. En una columna meto los títulos, en otra columna los datos que los lea. Entonces, tres renglones con dos columnas, ¿ok? Entonces, acepto y ahora sí, ¿no? Bueno, déjenme aquí, lo metí fuera del div, lo voy a eliminar. Y entonces aquí ya tenemos, bueno, tenemos, a ver, déjenme, ¿dónde se quedó? Ah, este, perdón. Fíjense, algo interesante, aquí lo metí fuera del form. Entonces, todo esto, como lo voy a utilizar para controles del lado del servidor, debe de ir dentro del form, si recuerdan, ¿eh? Entonces, por aquí ya me estaba yo equivocando. Déjenme ver, a ver si lo puedo alinear para que vaya tomando forma. Entonces, ya lo alineé, ¿no? Porque luego se hace todo un chorizo y no hay indentación, etcétera. Son de las características buenas que vinieron desde la versión 2.0 de, perdón, sí, la versión 2.0 con Visual Studio 2005, que podríamos alinear y formatear ya nuestro código HTML, ¿no? Bien, entonces, aquí lo que voy a hacer rápidamente, este, tengo que entregar aquí mi aplicación, este, voy a tomar el, 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 nuestro toolbox, ¿verdad? Y lo que voy a hacer aquí es agregar un label. Entonces, aquí agrego mi label y en este label le voy a decir, por ejemplo, este, ¿sabes qué? Esto va a ser para el ID del país, ¿no? Pues aquí, este, para que solicite el ID. Y luego voy a agregar otro label y en ese otro label le vamos a poner nombre. Entonces, ya estoy diseñando aquí mi paginita rápidamente. No le voy a formatear ni nada porque me voy a llevar más tiempo. Y aquí lo que quiero es mostrarles que, bueno, quiero probar que esté funcionando nuestro accesorio, ¿verdad? Pues, ¿no? El ID, fíjense, aquí ya podemos hacer tantas cosas. Bueno, primero el nombre, ¿verdad? Este, como lo voy a utilizar vía código, sí debo de ponerle su, su nombre. Aquí, si ustedes están de acuerdo, podríamos ponerle los validadores para que nada más acepten números, ¿sí? Y, este, que esté todo validado, ¿verdad? O sea, que, ¿qué chiste tiene que vaya hacia el servidor si resulta ser que lo que recibí no son números? Entonces, yo puedo hacer esas validaciones, ¿no? Nuevamente aquí, con fines de demostración, no voy a agregar validadores para no llevarme ahí todo el tiempo. Le digo TXT, nombre. Entonces, prácticamente ya tengo todo listo. Aquí va a leer el nombre de la ciudad y, perdón, el del país. Y dijimos por ahí un botoncito, ¿verdad? Entonces, el botoncito que lo que va a hacer es, aquí en este botón, que diga agregar, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí le vamos a poner BPN agregar. Para los que están aprendiendo apenas ASP.net, este hubiera sido un buen ejercicio para que pudieran ya aplicar lo que han aprendido durante estas sesiones, ¿no? Para los que ya saben ASP.net, pues, hasta se están aburriendo, ¿verdad? Eso ya me lo sé. Yo quiero ver otras cosas avanzadas, pero, bueno, esto es para que lo hicieran aquellos que están aprendiendo apenas. Bien. Entonces, ya tenemos aquí el botón. Listo todo. Bueno, entonces, lo que voy a hacer aquí es irme al código del botón agregar. Y aquí lo que voy a hacer, bueno, soy la capa de presentación. Mi función es mostrar y pedir datos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? La capa de lógica es la que sabe qué tiene que hacer con los datos, ¿no? Entonces, aquí el programador de la capa de presentación dice, ah, lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo objeto de la capa de lógica. Bueno, entonces, aquí ponemos lógica.países. Mi objeto, ¿verdad? Va a ser igual a un nuevo lógica.países. ¿Sale? Bien. Y de ahí necesitamos, por ejemplo, vamos a suponer nosotros, pues queremos pasarle un nuevo país, ¿no? Entonces, voy a declarar aquí mi variable. Mi variable es de tipo qué. Común.país, ¿verdad? Le voy a llamar p y le digo que sea un nuevo país. Y vean cómo aquí tenemos dos constructores donde le puedo pasar el ID y el nombre y donde le puedo dejar sin nada, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo más rápido, le voy a decir aquí, quiero pasarte el ID text. Aquí estoy asumiendo que ya hicimos la validación, pero bueno, me falta hacer aquí unas conversiones. Y le voy a pasar aquí el nombre punto text. Entonces, aquí prácticamente tenemos un error, ¿verdad? Porque, bueno, primero aquí requiere un entero y yo le estoy pasando aquí un texto, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo ponerle entonces rápidamente y punto parse para convertir de string a entero. Y con eso ya no me estoy protestando, ¿no? Y listo. Perfecto, ya tengo el país. Ya puedo insertar, ¿no? Entonces, le puedo decir aquí, bool, resultado, igual a mi objeto que representa los países, insertar. Y entonces, ¿aquí qué le paso? Ah, pues la P que acabo de crear acá arribita, ¿no? Y ahí está. Luego, déjenme aquí ponerle, nos pasó, ¿verdad? O se me pasó a mí y nadie me dijo. Algo así como una etiquetita. Déjenme aquí poner una etiquetita. Donde yo le pueda poner aquí, como la voy a utilizar para programar, le voy a poner nombre. L-B-L-R-S-U-L-T-A-D-O. Aquí voy a decirle, ¿se pudo o no se pudo, no? Le voy a poner aquí este texto, se lo limpio para que se vea así o al principio. Y luego aquí, entonces, voy a preguntar, ¿verdad? Y si no se pudo, entonces, perdón, si vale falso, entonces voy a hacer algo, ¿no? El L-B-L-Resultado.text, aquí le vamos a decir, registro insertado correctamente. ¿Ok? Y en caso de que no se haya podido, ¿verdad? Le vamos a decirle, el resultado, .text, le vamos a poner error al agregar los datos. Datos del... Pues aquí tenemos... Registro insertado correctamente, bueno, aquí igual le puedo poner aquí. Se ha registrado el país de manera satisfactoria. ¿Ok? Entonces, bueno, prácticamente aquí ya tengo, pues creo yo, todo listo. Ya estamos listos para probar. Vamos a darle aquí una compilación. Y dice que otra vez no nos equivocamos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a ver cómo funciona este asunto. Le voy a poner aquí un punto de ruptura para ir trazando. Voy a mostrarles por acá también. A ver, déjenme si los tengo instalados. Microsoft SQL Server 2008. Performance Tools. Por aquí tengo el Profiler. Esta herramienta SQL Profiler, que también lo pueden descargar para la versión Express, me permite monitorear lo que está recibiendo mi servidor. En este caso quiero monitorear el SQL Express, pero lo quiero monitorear como el usuario que está logueado actualmente, ¿no? Entonces, déjenme aquí decirle. Esto es como soy administrador, voy a poder ver lo que está pasando. Le digo run. Entonces, por acá nosotros estamos viendo a ver qué pasa, ¿no? Aquí vamos a estar monitoreando lo que está pasando, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí ya está listo. Dice no ha recibido nada. Estoy esperando. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo funciona nuestra aplicación. Vamos a darle aquí este... Bueno, primero déjenme aquí decirles que país sea nuestra aplicación, digo, nuestra página de Inicio. Y le voy a dar Ejecutar. Si todo marcha bien, bueno, pues se debe de insertar nuestro país, ¿verdad? Mientras va cargando, vean, yo aquí tengo instalado Internet Explorer 8. Y en este momento que está muy de moda lo de los web slides, aquí tengo el web slide de la comunidad. Este web slide de la comunidad les va a avisar a ustedes cuando ya esté disponible la nueva sesión grabada. Para que no tengan que estar preguntándome. Entonces, aquí se suscriben con el Internet Explorer 8. Y aquí pueden ver, este... Ah, ya apareció la quinceada sesión, ¿no? Entonces, ya lo descargan directamente, ¿no? Entonces, sin que tengan que estar yendo a la página o algún otro lado, ¿no? Bueno, es un paréntesis. Bien. Vamos a ver aquí entonces... Quiero insertarle el registro test. A ver, vamos a ver aquí nuestro profiler que dice... Dice, no, pues no ha pasado nada. Perfecto. Quiero insertar el dato 3 y nombre. Vamos a ver, este... Llevábamos A, Argentina, B, Brasil, C, Colombia. A ver, para nuestros amigos de Colombia que también se conectan y descargan los videos. Colombia. Le voy a dar agregar y si todo marcha bien, estamos aquí trazando. Vamos a darle F11. F11. Entonces, ya aquí, vean, se están guardando los datos correspondientes. Y luego aquí la parte interesante, ¿no? Ahí donde nos vamos ahí a la capa de lógica. Aquí, vean, estamos en la capa de lógica, ¿sí? Y lo mismo aquí preguntamos, ¿está distinto de de null? Pues sí, ¿verdad? Dice que sí, tiene un país. Miren, acá viene el país con el ID 3 y Colombia, ¿no? O sea, qué bonito es trabajar con objetos. Entonces, este... Preguntamos, ¿el ID es mayor que cero? Sí, sí es mayor que cero. El nombre es null o empty. Aquí creo que mi lógica me falló. ¿Sí? Aquí mi lógica debió de ser if not, ¿verdad? Déjenme ver aquí si mi Visual Studio está configurado. No, no está configurado para modificar. Pero bueno, déjenme detener. Aquí mi lógica no funcionó bien. Más bien aquí debí preguntar si no se cumple esto. O sea, que si no es null o vacío, entonces quiere decir que sí viene algo, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, aquí todavía no hubo ninguna conexión. No hay ni nada. Otra vez, ¿sí? Vean, no me equivoqué de sintaxis, pero me equivoqué de lógica, ¿no? Y eso es más grave. Entonces, aquí nuevamente vamos a ver qué sucede. Se carga nuestra página. Les doy el ID 3. Le digo el nombre ahora sí. O a lo mejor es que le dije Colombia, ¿verdad? No, no es cierto. Vamos a ver aquí Colombia. Colombia, le digo agregar y nuevamente estamos por acá. F11, igual esto ya lo vimos. Perfecto, todo marcha bien. Ven, creo que interesante es poder depurar, ¿verdad? Nos dimos cuenta rápidamente de dónde iba a fallar. Entonces, aquí ahora sí debe de entrar, ¿no? Perfecto. Ya dice, ok, ya lo hiciste bien, ¿no? Aquí en este momento va a crear una instancia de acceso a datos y en este momento va a ir acceso a datos, ¿no? Muy bien, ya estamos aquí en acceso a datos, ¿no? Qué emoción. Le damos aquí, bueno, inicializamos. Aquí, en este momento apenas vamos a crear una conexión. Si se dan cuenta, pues por acá todavía no sucede nada. Nuevamente aquí ya configuré la conexión. En este momento la voy a abrir. Si me equivoqué, aquí, aquí, si me equivoqué en estos datos, al darle esta instrucción, room time error. Aquí pasó, quiere decir que sí me pude conectar. Vamos a ver qué pasó por acá. Vean, aquí me dice, ah, mira, pues aquí entró un cliente, ¿no? Sí. Y aquí, pues está este usuario. El usuario, STBP, es el que entró. Entonces, vean cómo yo soy administrador y aquí yo me estoy dando cuenta. A ver, ¿qué están haciendo los usuarios, no? Y aquí me doy cuenta, ah, este usuario entró. Perfecto. Vamos a continuar. Le digo, F11. Estoy preparando aquí, recuerden, mi comando. Nuevamente aquí, si me equivoqué en la sintaxis, al momento de dar el execute non-query, va a tronar también. Entonces, aquí, esperemos que no truene. Vean, pasó. O sea, es algo interesante. Vamos a ver qué pasó por acá. Vean cómo aquí, este, después de que entró, aquí ya cachó nuestra instrucción. Vean, aquí está nuestra instrucción que le mandamos. Insert intro. Y le pasa los parámetros, vean, ¿no? Con sus valores correspondientes. ¿Sí? Eso es lo que está recibiendo SQL, ¿no? Yo no le puse nunca SP Execute SQL. Yo lo único que le puse es execute non-query y preparé, ¿no? Bueno, entonces, déjame, este, vamos a ver qué pasó. Este, RA, vale 1. Esto quiere decir que sí se pudo insertar, ¿no? Y entonces, pues ya nos vamos de regreso, ¿no? De regreso, vean a ver qué sucedió por acá. Bueno, pues aquí está todo listo. No pasa nada. Le damos nuevamente F11. F11. Y continuamos, ¿no? Se ha registrado el país de manera satisfactoria. Entonces, pues prácticamente aquí ya tenemos, este, nuestra información. Si ya estamos listos, ya sabemos agregar registros, ¿no? Entonces, déjenme, vamos a asegurarnos, ¿no? ¿Qué tal si no es cierto? Aquí tenemos todavía nuestro, nuestro profiler. Vamos a ver aquí, este, déjenme hacer otra, 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 otra inserción. Y déjenme quitarle este punto de ruptura para que ya se vaya rápido. Aquí entonces estamos en este estado. Déjenme aquí, este, minimizar para que vaya yo viendo qué está pasando por acá. ¿Sí? Aquí le voy a decir que quiero el cuarto. Vámonos a una D. No recuerdo un país con D. Una E. Ecuador. 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 Y le vamos a decir agregar. Le voy a decir agregar. Y nuevamente vean cómo aquí se vuelven a registrar todos los datos, ¿no? Y rápidamente dice que se agregó de manera, este, adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ahora sí, ya sé que sí se pudo. Ya vi esta herramienta también. Aproveché que me permite estar monitoreando. Es muy útil, porque como luego este, adio.net hace las cosas por nosotros, ¿sí? Yo conozco programadores que dicen, no, yo quiero hacerlo así a la antigüita, que tenga yo el control y manejar índices y esas cosas, ¿no? Porque luego SQL lo hace por ti y ni te darás cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues este SQL Profiler nos va monitoreando y aquí podemos ir viendo, ¿no? Y aquí podemos checar, ah, mira, le está llegando esto y no fue lo que yo le envié. Ah, porque me equivoqué en tal parte, ¿no? Entonces, nos sirve bastante esta herramienta del SQL Profiler. Bien, entonces, este, ah, bueno, lo que quería yo ver es conectarme ahora con el Server Explorer. Y aquí, este, le voy a decir que nos muestre los datos. Y entonces, tenemos uno Argentina, dos Brasil, tres Colombia, cuatro Ecuador. Ok, entonces, con eso ya vimos prácticamente cómo realizar, ¿verdad?, una aplicación de acceso a datos, este, utilizando, este, las distintas capas para nuestra programación, ¿no? Entonces, todo, 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 no sé, ustedes qué opinen, a mí me gusta mucho esto de trabajar por capas. Si de repente les digo, ya no te conectes con Oracle, conéctate con SQL, ¿qué modifico? No, esto, ya no con SQL, ahora con XML, ¿qué modifico? Esto. Y si lo hago a la antigüita, como me enseñaron en la universidad, porque todavía no se conocía mucho de esto de capas, híjole, un solo proyecto, y que cámbiale ahora para este, SQL, híjole, vete al archivo tal, vete al otro archivo, modifícale, muévele, todo un rollo, ¿no? Quizás alguno de ustedes todavía programa bajo ese estilo, entonces, vean la maravilla que es programar con capas, ¿no? Aquí en México, al menos, ya la mayoría de las empresas que están contratando gente, luego me dicen, oye, Miguel, ¿sabes qué? En tus, este, en tus cursos, en tus conferencias, enséñale a la gente que programe por capas, porque luego viene aquí a nuestra empresa y todo lo hace así como un chorizo, ¿no? Entonces, trata de enseñarles esto, y bueno, pues es parte también de la misión y de lo que estamos haciendo aquí en estas sesiones, ¿no? Son 8.29, entonces, este, nos quedamos acá y dejamos para la siguiente sesión más acerca de AEO.net, creo que es un tema muy, muy interesante. Este, si tienen preguntas, este es el momento, y este, si alguien quiere aportar, de, ah, Miguel, es que creo que les debiste también decir esto, bueno, siéntense con la, con la confianza de hacerlo. Si creen que, oye, esto es demasiado básico, súbele de nivel, pues igual también, ¿no? O sea, pero con alguien que, que diga, sabes que está bien de nivel, pues, realmente este curso está pretendido para que sea a nivel, este, básico, ¿no? ¿Sale? Bien, vamos a ver por aquí, este, si tenemos algunas preguntas. Este... Creo que no. Ok. Entonces, creo que nadie tiene preguntas, creo que ya esto ya se lo sabían, no hay ningún problema. Entonces, por aquí nos vemos en la siguiente sesión. Ok. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!